¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Ciclístico Televisión. Estamos aquí con un gran invitado, yo Sergio Camilo Urrego, el editor de la revista Mundo Ciclístico, y Héctor el Prof. Urrego, nuestro director, y tenemos como invitado hoy a Manuel Calambres Puerto. Manuel, bienvenido a esta edición del Mundo del Ciclismo, y sigamos Héctor, empecemos y entremos en materia. Gracias, ¿qué tal amigos de Mundo Ciclístico Televisión? Pues encantadísimos de estar aquí con Manuel Calambres Puerto. Nos convoca hoy el estar en modo Vuelta de la Juventud, uno de los eventos más importantes del ciclismo colombiano. Se inicia el próximo domingo en Florencia, y pues nadie mejor que Manuel, que fue el primer campeón hace 50 años, en 1968, para estar hoy con nosotros. Bienvenido Manuel. Buenas tardes oyentes de Mundo Ciclístico. Bien, gracias, estoy bien, y estoy aquí para acompañarlos. Gracias hombre, nos plaza muchísimo tener aquí al primer campeón de la Vuelta de la Juventud, de eso hace 50 años. ¿Qué recuerdos tiene? Comencemos un poco por el recorrido de esa Vuelta de la Juventud, que fue la primera además, como la primera oportunidad para los jóvenes del momento. Sí, en esa oportunidad yo era de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, corrí a chiqueos y nos llegó la noticia de que iba a haber una Vuelta para los principiantes, para no ir directamente a la Vuelta a Colombia, y entre esos fui yo quien me anoté, gracias al patrocinio de Ponque Express, un cubano, un cubano que eran pegadas las dos fábricas, Express y Ramo, y el cubano me patrocinó a mí, estuvo muy bien, y en esa primera etapa... ¿Cómo fue ese recorrido? Primera etapa Bogotá-Onda, ¿no? Sí, la primera etapa fue Bogotá-Onda, y en esa etapa... ¿Usted la ganó? Yo la gané porque con los que me acompañaban yo subía muy bien y me dijeron, miren, usted tiene que ir porque no sabemos cómo van a bajar y todo, tiene que irse adelantico para que lo cojan bajando, pero dio la casualidad que me fui por el lado de Madrid, Cundinamarca, y fui sacando tiempo, y fui sacando tiempo, y así fue cuando llegué, bajé bien solo, y empecé a subir al alto del trigo, bajé a Guadvas, subí al alto del tigre y bajé a Onda, cuando me dijeron, cogimos tres minutos, que eso era bueno para nosotros. Y así llegó. Y así llegamos. Perfecto. Los principales oponentes eran ahí, empezaron a ilumbrarse los antioqueños y luego los vallacaucanos. Curiosamente, la primera vuelta a Colombia, también su primera etapa fue Bogotá-Onda, y la ganó Efraín Forero también, y de ahí campeón hasta el final, a usted practicante le sucedió lo mismo. Sí, ahí fue de una, solo defendiéndome y andando con los tres minutos. Bueno, luego Fresno y luego Manizales. Sí, no, Fresno, subí con ellos, me iba bien asesorado por un señor que creo que era Pedro Sarmiento, una cosa así, el entrenador, y él me dijo, usted no tiene que bloquear, porque yo era muy loquito, y usted no tiene que bloquear. ¿Ya había juego de equipos? No, 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 eso era individual, el que más tuviera, eso era el que más tuviera, entonces ellos me decían cuándo debía hacer las cosas y todo, y no, y llegué con ellos allá a Onda. Bueno, Manuel, acá tenemos una hermosa foto, está usted llegando al estadio El Campín, cuéntenos, en esa época era muy común las llegadas al estadio El Campín, en estadio lleno hubo para varias vueltas a Colombia, cuéntenos un poco esta imagen, ¿cómo la recuerda? Venían de Girardot, ¿no? Veníamos de Girardot y no, esto era apoteósico, esto era como la vueltas que está en Jerusalén, es verdad, mejor dicho, gente por todos los lados, y yo pasaba por frente de mi casa, imagínese eso, desde Soacha, Bosa, todo eso, y toda la 30, sube un mar humano hasta El Campín. Esta etapa la ganó un corredor de Bogotá, ¿no? Jorge Casas. Jorge Casas, sí señor, sí señor, en esa etapa pues yo tuve un inconveniente siendo líder y viniendo con los tres minutos o dos y pico ya, porque me habían descontado en unas etapas, me habían descontado, tuve un pinchazo y como no habían equipos ni nada de eso, yo era amigo de un muchacho Grisales. Octavio Grisales. Y Jaime Puentes, Jaime Puentes. Pero ellos se clasificaron muy bien en la general en el final. Pero ellos no se quedaron a ayudarme porque no había... Pero eran solo amigos. Solo amigos, éramos del mismo equipo, del mismo club de Don Leonidas Herrera, yo vengo de... De cicloases. De cicloases, sí, lo mismo que Álvaro y todos ellos fuimos de cicloases. Bueno, ¿y esa foto qué le dice? Esa foto que dice ahí, estoy subiendo la línea, yo me acuerdo porque yo tengo ahí, y esa vez yo rompí un récord de la línea. O sea, ese día rompí el récord de la línea porque subía muy bien. Yo empecé a usar, creo que fui uno de los primeros en usar el 42. ¿Plato pequeño? Plato pequeño porque nadie lo usaba. Ese ciclismo épico, Manuel, cuéntenos un poco cómo se hacía. O sea, usted hoy mira y usted todavía monta en bicicleta, hoy ve toda la tecnología que hay alrededor de la bicicleta. Cuéntenos un poco de ese ciclismo de esa época, un ciclismo un poco más rudo, donde digamos que valía un poco más el mismo corredor que la máquina. Bueno, ahí dependía más que todo de uno, de lo que uno, de la fuerza que uno tuviera y de lo que uno tuviera. En ese entonces cuando yo corría, lo que nosotros buscamos era fama. No se buscaba nada más como ahora, que es distinto. Las bicicletas que usábamos, yo usaba una Refuego Monarch, la Monarch Refuego, y esa me la regaló un señor de una tapicería. Y este señor, un acompañante mío, Tomás Villalobos, que era masajista y él fue el descubridor mío porque él fue el que me llevó a correr. ¿Y esa foto qué le dice? Augusto Estrada, Reategui. Y subiendo minas también. Ahí subimos los tres, pero a mí no me... en ese tiempo estábamos mirando a ellos. Ellos me decían, ustedes tienen que mirar cómo vienen ellos. Ellos tienen que... si vienen cansados, les arrancaste. Y eso hacía yo. Cuéntenos un poco precisamente esos rivales que tuvo en esa primera vuelta de la juventud. ¿Quiénes eran? Cuéntenos un poco sus nombres y... y bueno, ¿cómo se desenvolvió esa rivalidad en esa primera vuelta? Bueno, en la primera vuelta ahí también ya... ya... Los rivales eran Aldrual Salazar y... Augusto Estrada... Augusto Estrada... Reategui... Reategui... y este también estuvo... Luis H. Díaz corrió ahí... Y el Mono Garcés, Mono Garcés. Y varias figuras que aplican amigos... se me escapan. Bueno, ¿y su amigo Paoma ahí qué? Ah... Paoma... él no... yo no sé, él no fue a la vuelta, pero él estuvo... Pero estuvo ahí. En la llegada, sí. Y ahí fue donde... y esa vuelta... a raíz de esa etapa y de la quedada mía... yo pensé que perdí a la vuelta. Con... Reategui... que era el segundo en la general. Era muy bueno. Él no era Bayuna. Él era de Cúcuta. Pero bueno, ahí ya está celebrando el título, ¿no? Ya es brazo en alto. Ya que tenemos además también a Manuel aquí... y a Héctor Urrego, el profe, que es la Biblia del ciclismo. A recordar un poco... si se puede hablar de esos 50 años, de lo que ha sido esta carrera para el ciclismo colombiano. Esta ha sido, sin duda alguna, la cantera para sacar los ciclistas colombianos, para mostrarse, ¿cierto? Entonces, empecemos aquí con esta postal de un conocido corredor que casi nadie lo conoce y que nos cuenten más, Manuel y Héctor, de quién se trata. Y vamos a hacer un corto recorrido por la historia de esta gran carrera. Sí, de la vuelta en la juventud han salido indiscutiblemente grandes campeones para el ciclismo de Colombia y del mundo, ¿no? Rafael Antonio Niño, pues la ganó en el 70 y en el mismo año ganó también la vuelta a Colombia, ¿no? Pequeña diferencia entre el casco de esa época y los de ahora, Manuel. Ah, sí, eso ha evolucionado mucho, ¿no? Y lo que ustedes me dicen de lo de esa época ahorita, lo único que puedo decir que nosotros, los que corrimos de esa época, Rafael y bueno, en fin, inclusive Parra, que también ganó una vuelta a la juventud, fuimos uno de los pioneros. Ahora que usted lo menciona, ve ahí al hombre, año 79. Año 79, y nosotros somos uno de los que hemos puesto un granito de arena para estar el ciclismo donde está, con todo el recorrido que hemos hecho y lo que hacíamos y el amor que le poníamos a eso. Porque esto, si fuera de tener fuerza y tener una bicicleta más o menos, es el amor que uno le cogía a esto. Muy bien. Sigamos. Otro gran campeón, Martín Ramírez. Ah, sí, claro. Ese es un gran amigo también. Él también fue campeón. Síguenos tanto en bicicleta juntos, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Y él corre también y yo a veces también corremos. Todavía corre, Manuel, el senior master. Cuéntanos un poco de lo que es correr ahora, un poco con más edad, después de tantos años de ciclismo, Manuel. Cuéntanos un poco de eso. Yo sí tengo curiosidad de saber cómo se corre uno desde los 20 años en adelante o menos y sigue queriendo ser competitivo y quiere seguir correr y esas ganas de levantarse y seguir corriendo. Yo lo he cogido ya como aquel que tiene un vicio y esto para mí ha sido un vicio. Yo ya, y hay varios amigos y todo que están de acuerdo conmigo de que uno siempre, yo he vivido esto así desde que empecé a montar hasta hoy. Hasta hoy, hasta hoy y lo seguiré viviendo, lo seguiré viviendo porque esto demuestra mi salud, mi vida organizada que he llevado y todo. No tengo sino salud para, para, por la bicicleta y amor por ella y grandes amigos. Otro gran campeón que nos deja la vuelta de la juventud fue Álvaro Mejía, convertido después en uno de los mejores del mundo, ¿no? Sí, claro. Y Oliverio Rincón, posteriormente. Sí, señores, sí, los conozco. Los cracks de... Bien, sí, ellos, ellos. Ahí es donde, del tiempo allá donde yo corrí a donde están ellos, fue donde ya se empezó el ciclismo a mostrar en el exterior y todas las técnicas que valían. O sea, ahoritica yo, yo digo que cuando yo corría a la bicicleta mía, pues era un ato, terreno, pero era un pelado de 17 años que estaba en lo fino de correr. ¿Usted fue turismero? Yo fui turismero también. Y le gané el clásico a Grijalva. A Grijalva. Nos lo ganó aquí en el Parque Nacional. Yo llegué décimo. ¿Cómo le parece esa familia? Ajá. Toda la familia Parra. Nuestro invitado en el primer programa, recuerdémoslo, y ahí está toda la familia, toda la dinastía, Fabio, sus padres. Su padre, su madre, Iván, Humberto, el padre. Y Humberto Junior, ¿no? Humberto hijo. Bueno, la dinastía Parra y aquí otro supercampeón. Ese es Víctor Hugo Peña. El gran Víctor Hugo Peña, sí, claro. Y otra vez Iván. Y Marlon Pérez. Ya llegamos un poco más adelante, ¿no? Sí, ya estamos en, esto es 84 ya. Y bueno, aquí ya nos metemos, digamos, casi que en el siglo XXI. Mauricio Soler, ¿no? Sí, Mauricio Soler. Mauricio Soler. Que también se convertiría en un grande ya para el ciclismo del mundo, ¿no? Y bueno, ya un poco más cerca, un gran campeón a esa categoría, ¿no? Que precisamente en esta semana viene a ser supercampeón de la Vuelta a Madrid. Precisamente vamos a hablar más adelante de ese subtítulo, pero bueno, ahí está Fabio, celebrando, y un supercampeón del ciclismo, y además campeón de Vuelta a Colombia, ¿no? Sergio Nado. Dos, dos, o sea, es de los pocos campeón de la Vuelta a la Juventud y campeón de la Vuelta a Colombia. Así es, ¿no? Sí, así es. Y acá otro que está ahorita... Brillando. Brillando, ¿no? Carlos Betancur. Carlos Betancur. Carlos Betancur. En el Giro de Italia. Y otro... Otro grande. ...de los que están en el Giro, otro grande. Miguel Ángel López. Miguel Ángel Superman López. Ahí está. Qué estampa de corredor, ¿no? Y bueno, Héctor, esto cuéntanos... Richard Carapaz. ¿Y hasta qué significó para el ciclismo colombiano? Bueno, es la internacionalización de la Vuelta a la Juventud, ¿no? Siempre han venido equipos extranjeros, habían venido uruguayos, con Federico Moreira, había venido un equipo norteamericano también, habían venido venezolanos, pero ninguno había ganado la Vuelta a la Juventud. Finalmente, este muchacho ecuatoriano, además ganó en un equipo colombiano, ¿no? En Strongman. Pero bueno, hoy es figura mundial también, está Corren Movistar al lado de Nairo Quintana y pues es un gran referente para su país. Y también para la Vuelta a la Juventud, porque la internacionalizó y un extranjero ha ganado la Vuelta a Colombia. Richard Carapaz. Bueno, y acá tenemos... El último. Sergio Martínez, el último campeón. El último año pasado. Un santandereano. Un santandereano. Bueno, y acá tenemos a Manuel. Eso fue el año pasado, la celebración en Medellín, ¿no? Sí, señor. Bueno, la celebración. En el velódromo de Medellín fue esa presentación. Todas las figuras, además, ¿no? Está Manuel como el principal, claro, en la mitad, el primer campeón. Cuéntame un poco de lo que fue esa celebración, Manuel. Volver a sentirse homenajeado 50 años después, junto a esos grandísimos campeones que están al lado y lado suyo. Pero usted, digamos que fue el que inició ese camino. Cuéntanos un poco de lo que sintió ese día. Bueno, no, pues ese día fue una gran sorpresa. Yo sabía que me iban a homenajear, pero no, que iban a estar Parra, que me hablo muy bien con él y con Víctor Hugo y todos los... y con Albeiro, con el de Risaralda. Y me sentí muy feliz porque era uno de los... Era la cabeza de esa manada, como se dice. Y bueno, eso es lo que yo creo que me ha tenido también con vida. Claro, es que ya son 50 años, ¿no? Recordar eso. Y está el presidente de la federación entregando ese reconocimiento a cada uno de los campeones, con Oliverio Rincón ahí a su lado, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y todo, pues uno... ¿Qué significó para usted ganar la Vuelta de la Juventud? La primera. La primera, muchísimo. Mi familia anda muy orgullosa de mí por eso y todo el mundo donde voy... Hola, Calambres. Hola, Manuel. Oiga, ¿por qué Calambres? Calambres porque yo en los chequeos de la Liga de Cundinamarca habían dobles a Villavicencio. Y llegué a correr la Vuelta de la Juventud por primera vez donde corría Álvaro, donde corría Solacá, donde corrían los principales de aquí de Cundinamarca. Y yo iba como novato y gané allá y gané aquí en eso. Entonces, los de mi casa llegaron al velódromo del... Del primero de mayo. Del primero de mayo. Y le preguntó uno de los muchachos, de los amigos míos de allá del barrio. Pero ya llegó el encalambrado, le dijo a Carlos Arturo... ¿Pero era por lo que era flaco o por qué? Sí, me decían así en mi casa, encalambrado. Ah, le encalambrado. Entonces, de una, él dijo, vaya, me lo traen. Y miren, camine que va para la radio. Y ya estaba Carlos Arturo y me dijo, ¿qué más? ¿A usted por qué lo llaman? Y le conté lo que les estoy contando. Y me dijo, usted no se va a llamar encalambrado, usted va a llamar calambres. En la actualidad, todo mundo dice, yo me llamo Manuel Puerto. ¿Quién es Manuel Puerto? Calambres. Ah, sí, sí, claro. Lo reconocen es... Le bautizó de uno a dos. Sí, como a muchos otros, ¿no? Carlos Arturo Rueda bautizó muchísimos ciclistas. Bueno, Manuel, 51 años ya de hacer la vuelta de la juventud. La de este año pinta interesantísima. Sale del Caquetá, viene hacia Neiva, luego hacia Girardot. Y va a terminar con una durísima etapa que es Girardot, el Romeral, subiendo por San Miguel. Eso tiene buenos recuerdos para usted, ¿no? Claro, imagínese eso. No al principio la loma, pero sí es durísima al finalizar. Eso ahí es donde yo digo que toda la carrera que yo hice y todo eso, para ahorita tener una carrera de alto nivel como es esa vuelta a la juventud, que arroja grandes ciclistas y que se demuestra ahí quiénes tienen ese poderío para llegar más adelante a representar a Colombia. ¿Ese recorrido le gusta por lo duro, por lo exigente? Sí, la finalización es espectacular, es durísima. Y ahí el que gane va a tener mucha, mucha... ¿Y ese recorrido por allá por el lado del Caquetá y del Huila? Sí, del Huila y todo, ya son altibajos, ya son planos, ya esto. Pero se termina con una muy buena etapa y ahí es donde debe aflorar todos los que tengan esas aspiraciones que yo tuve. Bueno, Manuelito, pues hace muchos años en el ciclismo colombiano se habla también en el campo internacional. ¿Usted corrió aquí cerquita, no? Europa quedaba muy lejos entonces. Sí, Europa, eso ni existía en la mente de nosotros. Existía en la mente de nosotros ir a Guatemala, ir a la Vuelta a México y... Por ahí Costa Rica un poco. Por ahí Costa Rica y la Vuelta... ¿Y Venezuela? Y Venezuela, la Vuelta a Táchira. Que en esa sí corrí con Álvaro cuatro o cinco veces. Bueno, y mirando a todos estos artistas el día de la presentación del Giro de Italia, y artistas colombianos y mundiales, ¿usted visualizó, soñó que esto iba a pasar? Pues siempre uno, ya con el traje del tiempo, de lo que yo he andado y en lo que yo estudié, porque yo hice curso de entrenador. ¿En dónde? Aquí, en Miguel Ángel me me dio y yo hice el curso de entrenador y fui entrenador varias veces de varios equipos. Y entonces yo sí visluraba eso, que nosotros íbamos a hacer una potencia en el ciclismo. Por la forma de que los colombianos cogemos el deporte de la bicicleta y cualquier deporte. Bueno. Le ponemos alma. ¿Qué más quiere que va a pasar en el Giro de Italia? ¿Qué espera que suceda este año en el Giro de Italia para el ciclismo colombiano? Bueno, pues que de todas maneras ahí está el Superman López y está el pequeñito este. Yo creo que sí. Y Chávez. Vamos a ver que transcurran las etapas que vienen, porque ahorita viene solo etapas de plan y esperemos en la que estemos fuertes. Digamos que una de las grandes sorpresas, y eso se puede llamar sorpresa, porque Betancourt es un grandísimo corredor, pero inició como pocos lo esperaban. O sea, ahí, pero fue un prólogo excelente el de Carlos. Así que, bueno, y sigamos aquí con las etapas que hemos recorrido hasta el momento. Lo esperado, Héctor, en el inicio, Dumolin, llevándose las primeras etapas. Y bueno, aquí vamos ya a pasar al recorrido por el desierto y al rey del desierto, que es el título que le han puesto a este señor, ¿no? A Elia Viviani. Elia Viviani. Y sí, se ha comenzado los cuques temas del estilo del año anterior, ¿no? Con Fernando Gaviria. Así que, y Rohan Denny salió como líder de Israel y entró, ingresó en territorio italiano. Y muchas cosas están por suceder una vez abandonado territorio de Israel en este Giro de Italia, que se transcurrió fuera del continente europeo por primera vez, y pues en unos parajes realmente extraordinarios y tal vez únicos hasta ahora en la historia del ciclismo. Para los nuestros, como Chávez, como López, como Betancourt, como Pantano, y todos nuestros ocho corredores, Rodolfo Torres, que también está ahí, y para toda la caravana, ¿no? Cabe duda que fue una enorme experiencia el haber salido o haber transcurrido con nuestras primeras etapas por territorio israelita. ¿Cómo se enteraban de lo que pasaba en los giros de Italia en su época como corredor? En mi época como corredor nos llegamos a enterar o así vagamente de lo que era la Vuelta a Francia y la Vuelta a Italia, que eso era para unos superhombres, que eso era para unos monstruos, como se dice en el argot ciclístico, y que para nosotros lo veíamos lejos porque era durísimo las etapas, el recorrido, todo, 200 kilómetros, aquí nosotros hacíamos 150, 160 y llegar a correr ahora ellos 180, 230, eso es, nosotros, yo no creía eso y vea esto, lo estamos viendo. Ya cerrando nuestro programa por este día y por esta emisión, pues obviamente que hay algunas noticias que siguen interesando al ciclismo de Colombia en el mundo, y como hemos estado hablando de Vuelta a la Juventud, que arranca el próximo domingo, se lo vuelvo a recordar, pues un campeón de Vuelta a la Juventud todavía vigente, todavía brillante, como Fabio Duarte, ha terminado como subcampeón el domingo anterior de la Vuelta a Madrid, y otro corredor colombiano, o mejor, ecuatoriano, de un equipo colombiano, Jonathan Caicedo, ha hecho el tercer lugar. Así que para Duarte, pues felicitaciones del equipo Manzana Apóstol. Otra noticia que también sacudió el mundillo del ciclismo en Colombia, es la relacionada con nuestra niña de oro, la bicampeona olímpica Mariana Pajón, quien sufrió un delicado accidente, una caída, más bien, en la semifinal de la Copa Mundo el domingo anterior. Y el cierre de noticias gratísimas para el ciclismo colombiano, pues con un muchacho boyacense que pertenece al equipo de Postobón, un extraordinario sprinter también, que viene a reforzar la generación de embaladores que ha encontrado el ciclismo colombiano, Juan Sebastián Molano, el domingo anterior también en San Juan, campeón panamericano de ciclismo. ¿Usted corrió alguna prueba de este estilo, panamericanos o bolivarianos o algo así? No, en ese entonces no la sabía. No había sido campeonatos nacionales, ¿no? Ajá. Y eso era el argote del año y de todos los años. Sí, la defensa de las camisetas de los colores de los departamentos, ¿no? Sí, sí, el verde de Antioquia y el blanco y negro de Cundinamarca. Bueno, muy bien. Pues con esto cerramos entonces por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Sergio, ¿qué más para agregar? Hemos tenido un gran programa, así que gracias a los dos. Muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. De verdad, fue un placer tener su opinión sobre la Vuelta de la Juventud y hasta una próxima emisión. Hasta luego.